Para entender un poco y pensar el origen de esta pandemia, algo que por ahí ya es un poco trillado parecería a esta altura, pero que sigue todavía dando que hablar, y las posibles orígenes o las posibles pandemias que puede haber por el futuro, nos acompaña Silvia Ribeiro, ella es investigadora del Grupo ETC, que es Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración. Gracias por acompañarnos, Silvia. Hola, gracias a ustedes por el interés. Bien, insisto, parece algo ya trillado o demasiado conversado en el último año y medio, pero ¿qué origen más probable, si es que podemos pensarlo, puede llegar a tener un virus como puede ser el COVID, o virus que puede llegar a generar alguna otra pandemia futuro? ¿Es posible encontrar un origen probable? Bueno, a esta altura, con la cantidad de daños que se han producido y todo, el origen absoluto, digamos decir, salió de aquí, eso seguramente no lo vamos a saber, porque todos los involucrados, sobre todo Estados Unidos y China, bueno, van a hacer todo lo posible para que la culpa la tenga otro, y jamás reconocer nada. Pero, a nosotros lo que más nos preocupa, o el tema que nosotros hemos trabajado específicamente, no es tanto el origen especial de este virus del COVID-19, que sí, por ejemplo, sobre eso sí hay cierto consenso bastante extendido de que proviene de un murciélago. El asunto es por qué se expande de la manera que se expande, por qué tiene, digamos, el impacto que tiene. Y para nosotros lo que sí es muy importante y que es un elemento que no queremos que desaparezca, es la relación entre el surgimiento de epidemias y pandemias y el sistema alimentario agroindustrial. Entonces, nosotros no estamos diciendo que en este caso el COVID salió, por ejemplo, como la gripe porcina, que salió de una instalación de cría industrial de cerdos en México. O la gripe aviar, que también está relacionada a la cría industrial de aves. Lo que nosotros decimos es que es todo esto, incluso la cría industrial, por ejemplo, de cerdos, de vacas, de aves, es un factor fundamental para, digamos, estar todo el tiempo incubando nuevas pandemias y nuevas epidemias. E incluso que en varios casos los virus que vengan de animales silvestres, como el caso de los murciélagos, pueden haber pasado por una de estas estaciones de cría o por otras razones estar directamente comunicados al sistema alimentario agroindustrial. Bien. Ahora, Silvia, acá cada 15 días en Argentina sale una nota, o cada semana casi te diría, una nota sobre el origen conspiranoico de un laboratorio. Bueno, algo que obviamente yo no te lo voy a consultar porque no lo sabrás vos, tampoco lo sé yo, pero suele como también calar como morbo, se vende muy bien, ¿no? Pero lo que estás planteando vos, que me parece interesante y que es algo que está bastante fundado, es, digo, es más probable que pensemos este otro origen, de origen zoonótico, que además tiene una solución, que podemos pensar los seres humanos de manera colectiva, ¿no? Digo, ahora, explícanos o explícale a lo que están escuchando qué es un virus de origen zoonótico, ¿cómo es que de pronto, digo, no es que un perro tiene una gripe de las perreras, como se le dice acá, y uno se lo va a contagiar, ¿cuál es la diferencia que puede llegar a ser que pueda saltar a un humano y convertirse en esto? Bueno, primero hay una cosa que es importante en estos tiempos que corren, es importante recordarnos que los virus son elementos esenciales del desarrollo, la evolución y la sobrevivencia de todos los seres vivos. Entonces, la idea así de que todos los virus son malos y que hay que eliminarlos, digamos, eso, por lo que estamos viviendo, se entiende, pero no es lógico. O sea, los virus, las bacterias, los microorganismos, los hongos, las levaduras, todo eso son partes muy importantes de la coevolución de las especies, de los seres vivos. Entonces, eso, por un lado. Y como tales, no son mortales, porque si no estaríamos todos muertos, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un equilibrio dentro de cada población, que es lo que se está incluso intentando que pase ahora con el COVID, que pase tiempo suficiente, como para que el virus ya no sea tan peligroso, que si contagia no sea letal, etcétera. Eso es lo que sucede con los virus, que en un momento se hacen muy infecciosos dentro de una especie y están contenidos dentro de las poblaciones de especies. Entonces, en este caso, se supone que los virus zoonóticos son los que tienen origen animal, o sea, que vienen de un desarrollo animal, que luego se hace contagioso a los humanos. Porque lo de zoonótico está relacionado a nosotros, digamos, a nosotras, en el sentido de que estaban en una población animal, no eran contagiosos, y de pronto se hacen, de pronto no, tienen un pasaje, y se hacen peligrosos para los humanos porque provocan enfermedad. Y lo que está sucediendo es de que de las enfermedades infecciosas en el mundo, esto es una diferencia muy importante, que si querés ahora volvemos, las enfermedades infecciosas en el mundo no son la mayoría de las enfermedades, de hecho son solo la cuarta parte. La gente se muere por enfermedades no infecciosas, y eso hasta el día de hoy. Un cáncer, un accidente cerebrovascular, un accidente... Exacto, esas dos que nombraste están entre las diez principales, o sea, la Organización Mundial de la Salud hizo una actualización de las causas de muerte hasta el año 2020, y hasta ese momento, digamos, el 76% de las causas son no transmisibles, y están encabezadas por las cardiovasculares, son las principales, entró en la lista la diabetes, bueno, dentro de las cardiovasculares, los infartos, la hipertensión, los cánceres, pero especialmente los cánceres del sistema digestivo, las enfermedades renales son tantas que están como una causa separada, las enfermedades renales, y todo eso además en un contexto de obesidad, de un contexto de que jamás ha habido tanta obesidad, o sea, si hay algo que es pandemia en el mundo es la obesidad, y todas estas enfermedades que estamos nombrando, y tiene que ver con, digamos, el argumento o la investigación que nosotros hemos hecho, están directamente relacionadas al sistema alimentario industrial, o sea, no solamente a la alimentación en general, sino al sistema alimentario agroindustrial, que provoca obesidad, que provoca diferentes tipos de enfermedades, provoca cánceres, porque ha habido un aumento muy grande de comida que no alimenta, de comida que además produce enfermedad, bueno, todas las cardiovasculares tienen que ver con el exceso de grasas saturadas, etcétera, eso también tiene que ver con la forma de cría animal, pero no solamente, sino que es todo lo que es el sistema alimentario agroindustrial. Bien, por ejemplo, perdón, te interrumpo, por ejemplo, me hablabas de cómo se producen los animales, o cómo se crían los animales, me imagino también estarás hablando de soja, trigo, maíz, transgénico, jarabe, maíz de alta fructosa, que se saca también del maíz, ¿no? Todo esto, explicaros un poco, o resumimos un poco, para quien te está escuchando, ¿qué son esos alimentos que no alimentan? Bueno, esos alimentos que no alimentan, son, sí, todo esto que acabas de decir, que son los ultraprocesados, los alimentos que, para vos tener la mínima cantidad de energía y nutrientes que necesitas, ingerís otra cantidad de cosas que no las necesitabas. Por ejemplo, el pan blanco muy procesado, que además, si ahora, si fuera transgénico, tiene una gran cantidad de lo que les llaman calorías vacías, vos tenés que comer una gran cantidad para sentirte mínimamente satisfecho. Y, bueno, eso es un ejemplo, pero los ultraprocesados, si te fijás, la mayor parte de las cosas que se compran hoy en el supermercado están llenas de colorantes, saborizantes, espesantes, conservantes, en fin. Entonces, la quimicalización de los alimentos y el procesado de los alimentos para que sean más fáciles de vender en grandes superficies, todo eso hace que son alimentos que tienen muy poco valor nutritivo y sí tienen, en general, bastante alto valor calórico, por lo tanto engordan pero no nutran, que eso tiene que ver con lo que les llamamos una pandemia global de obesidad. Y esto, a su vez, se comunica con lo que yo señalaba antes de las enfermedades, porque lo que, digamos, lo que es importante es que tengamos en claro es que todo esto produce un debilitamiento del sistema inmunológico. Entonces, todas estas enfermedades no transmisibles, de las que yo te nombraba antes, lo que hacen es que el sistema inmunológico está muy debilitado frente al otro 25%, frente a las enfermedades infecciosas. Entonces, las enfermedades infecciosas, que normalmente no tendrían por qué ser tan graves o no tendrían por qué ser letales, lo son debido a las comorbilidades. Y esto ha pasado con el COVID, claramente. O sea, nosotros tenemos el tema de un determinado virus que es infeccioso, pero ese virus es infeccioso en una cantidad que a esta altura la OMS ya reconoce que es bastante baja, es, digamos, está en discusión si es igual o un poco más alto que la gripe estacional. Eso en promedio en el mundo. Luego hay lugares como México y en otros en que es mucho más alto. ¿Por qué es más alto? Porque la comorbilidad, o sea, todas estas otras enfermedades, las cardiovasculares... Sí, la diabetes, ¿no? Eso. Bien. Sí, pero las del corazón, o sea, todas esas son las que han hecho que cuando la gente le da COVID, muere. Entonces, digamos, claro, el COVID existe, pero hay una comorbilidad que es el debilitamiento del sistema inmunológico, y de nuevo, eso está relacionado a ese sistema alimentario industrial. Bien, hablabas de México, países de alguna manera, Latinoamérica es la región que más está siendo golpeada y también tiene que ver con la situación de hacinamiento, y esa situación de hacinamiento, voy a poner un poco simplista, pero de alguna manera algo estructural, esa situación de hacinamiento también tiene que ver con la falta de acceso, por ejemplo, a la tierra, que hay una gran concentración de tierra en pocas manos, y te escuchaba en una charla que hablabas de la agricultura industrial, como la contracara, de esa agricultura a pequeña escala que podía haber hace 50, 60 años en mayor medida, y hablabas de no solo que no alimenta por lo que produce, sino que de alguna manera desperdicia mucho. Contanos un poco eso, me sorprendió a mí en los números que hablabas de cuánto se tira, por ejemplo. No, claro, bueno, nosotros tenemos un trabajo para los que lo quieran ver con detenimiento, y de hecho tenemos varios audiovisuales que se llaman ¿Quién nos alimentará? Es del grupo ETC, tenemos un trabajo en donde describimos todo esto que estás diciendo en datos, pero un poco para que se entienda. A ver, por un lado está, la cadena agroindustrial de alimentos produce debilitamiento inmunológico y una serie de enfermedades, pero además la cadena agroindustrial desde, digamos, desde los monocultivos, etcétera, hasta las fábricas estas de pollos y de cerdos, las fábricas de pollos y de cerdos son como fábricas de virus y bacterias resistentes, tanto virus, ¿por qué? Porque son muchos animales con una genética muy similar, muy uniforme, porque no se reproducen en forma natural, sino que son, digamos, inseminados, etcétera. Entonces, hay tres transnacionales, solo tres transnacionales en el planeta que venden toda la genética avícola del mundo. Entonces, por supuesto, la uniformidad es muy grande, eso para los virus es como un patio de recreo, porque encuentran un montón de individuos y generan, digamos, otras, justamente lo que estamos hablando, variantes, otras cepas, que son las que hacen las cepas infecciosas, ¿está? Eso es un aspecto. Ahora, sé que a lo mejor estoy hablando mucho, pero déjame para que se conecte con lo que me preguntaste. El tema es que la agricultura ocupa de la tierra agrícola del planeta la mayor parte de eso, cerca del 70%, está ocupado para la cría industrial de animales, sea en forraje, para producir forraje, y eso le hace soja y maíz transgénico, es la gran mayoría, sobre todo la soja, pero también el maíz transgénico, pero entonces, por un lado, ocupa una gran cantidad de terreno plantando forraje para esos animales en confinamiento. Y lo que no se ocupa para esto se ocupa para pasturas. Entonces, nosotros, digamos, hoy en día tenemos más cerca de las tres cuartas partes de la tierra agrícola del planeta se usa para la cría industrial de animales. Entonces, eso ya es un dato tremendo. Pero si nosotros vemos, además, por ejemplo, cuando yo te hablaba del murciélago, de los animales silvestres, ¿por qué el COVID está relacionado igual? es porque el principal factor de deforestación y, por lo tanto, de ruptura de los hábitats donde las poblaciones están contenidas, o sea, los murciélagos tenían los virus, pero los murciélagos no se morían y tampoco salían porque estaban en su hábitat. ¿Por qué salen? Bueno, porque hay una destrucción de su hábitat. El factor principal de deforestación es la expansión de la frontera agrícola y la expansión de la frontera agrícola es la expansión de la frontera agrícola industrial, sobre todo, para estos cereales transgénicos y animales en confinamiento. Entonces, digamos, estamos en un problema grave en el sentido, digamos, por eso es que están tan relacionados a las epidemias, porque todo eso no ha cambiado. Entonces, nosotros ahora estamos enfocados en este, estamos enfocados en el COVID y en producir vacunas para este en particular. Pero resulta que hace 10 años tuvimos la gripe porcina, que bueno, se paró antes que el COVID, pero tuvimos la gripe porcina. De esas cepas, en este momento, en las instalaciones de cría industrial de animales, por ejemplo, en China, ya encontraron 179 cepas de potencial de contagio a humanos. Y de esas hay varias, hay una en particular que le dicen G4, que tiene lo que le llaman potencial pandémico. Entonces, nosotros estamos, en este momento, hablando del COVID, tratando de sobrevivir de todo punto de vista a lo que ha significado esta pandemia, tratando de encontrar alguna solución de todo punto de vista, digamos, de los que hay, pero todos los otros se siguen gestando. Y entonces, en países, por ejemplo, como la Argentina, están pensando en ampliar, además, todos estos factores, o sea, ampliar los monocultivos, la cría industrial de cerdos, etcétera. Todo eso son cosas que van a producir nuevas pandemias. Sí, el trigo transgénico, ¿no? Acá se está por aprobar. Entiendo que en México hay toda una discusión sobre el maíz transgénico, que además afecta como una, casi, la base cultural del país, En México está parado en la siembra de maíz transgénico, digamos, tanto a nivel de un juicio legal como porque el gobierno actual se comprometió a no plantar maíz transgénico por la gran presión que hay de la población que no lo quiere. Es un poco como lo que está pasando con lo del trigo en la Argentina, que es el pan, ¿no? Es el pan de cada día, bueno, acá es la tortilla de maíz de cada día, ¿no? Sí, acá la diferencia es que el trigo está, no solo estaríamos aprobando nada más, esperando nada más la aprobación de Brasil para poder producirlo y exportarlo, sino que el Estado argentino lo está financiando la investigación científica para poder desarrollar ese trigo, ¿no? Entiendo que... Es una locura. Exactamente. Ahora, no quiero llevar un resumen porque entiendo que esto es complejo y largo, pero bueno, de alguna manera, entonces lo que se está planteando es, ¿va a haber futuras pandemias como esta? ¿O ya están, quizá probablemente, en proceso de serlo? A menos que se cambie el modo en que producimos y me imagino que eso va a tener que ver algo mucho más complejo me parece todavía que es el modo en que consumimos, ¿no? Que no sé si va a ser fácil y que todos se le damos eso. Son las dos cosas, están ligadas, además, acá, si una cosa buena, digamos, tuvo la forma de ver el tema de la pandemia es entender, digamos así, qué ligado que estaba la debilidad frente al virus con la falta de defensa inmunológica y cómo eso está ligado a la alimentación. Está muy ligado. Entonces, en realidad, tenemos que cambiar las dos cosas, pero no es solo como una expresión de deseo, sino que, la verdad, a mí me gusta decirlo así, Diego, o sea, no tenemos otra opción, o sea, es realmente suicida que pensemos que vamos a seguir con este sistema en donde se están destruyendo todas las salvaguardas de la naturaleza para auto-equilibrarse en términos de virus y bacterias. no podemos imaginarnos un mundo sin virus y bacterias, de hecho, las necesitamos, o sea, pero las necesitamos de una manera en donde los organismos, o sea, nuestros cuerpos, lo puedan recibir, puedan manejarlo y puedan hacer de eso algo que incluso hasta puede ser positivo porque vamos a estar con mejores defensas. Entonces, claro, es fundamental cuestionar el sistema de producción industrial, la gran producción en monocultivo es absurda, o sea, favorece todo esto, digamos, la creación de nuevas pandemias y eso tiene que ver también con imaginarnos formas de producción y de consumo que sean más localizadas, que estén más diversas, que no necesiten tantos transportes, eso le da muchísimo más trabajo a la gente, o sea, le da trabajo a mucha más gente, pero además va a proveer alimentos que van a ser, por un lado, más nutritivos y por otro lado, mucho mejores desde el punto de vista cultural, etcétera, entonces en realidad tenemos mucho para ganar con todo eso, ¿por qué no se logra? Porque hay muy pocos que ganan mucho con que eso no suceda, pero ese es el tipo de política a la que nosotros tenemos que empujar y por la que tenemos que trabajar, digamos. Tocar intereses muy fuertes, ¿no? Bien. En todo el mundo. En todo el mundo, bien, bueno, muchas gracias Silvia Ribeiro, bueno, yo soy investigadora, periodista del grupo ETC, gracias por acompañarnos.